¡Buenas tardes! Y vive la emoción de ganar, llévate hasta 50 millones al instante y el número ganador es el 9806, repito, el número ganador es el 9806, felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!